Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahí pasé la lista para que se anoten y para que firmen si quieren, le doy obligatorio. Les comento, no para los que están acá porque ya me ven, pero hay muchos que nos escuchan desde afuera. Tenemos, por suerte, mucha gente en España, en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Beni, en Ruanda, lugares que en Argelia, en Marruecos, lugares que yo no tengo, amigo. Así que, que yo sepa, no tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va tanto tiempo? Bueno, un poco el comentario para los que ven esto por la página, el canal nuestro de YouTube, es que se nos pueden escribir y contarnos cómo dieron con el curso, qué les parece el curso, qué les gusta, qué no les gusta. Yo le doy mi mail y el que quiere me escribe. Ustedes están acá, nos vemos de más directo. Mi mail es Eduardo Taletti, con una sola L, una sola T, arroba gmail.com. Bueno, podemos arrancar por Europa, pero vamos a venir aquí. En la clase anterior, alguien, de los compañeros, me preguntó con respecto a lo que, de acuerdo al autor que usemos, puede ser el proletariado, puede ser la clase subalterna, pueden ser los excluidos, los marginados, los pobres, depende del autor que usemos. Y acá vamos a hablar, más que nada ideológicamente, yo les mandé un texto, de la anarquía. Y un poco retomar la importancia que es, buenas tardes, ¿qué tal? La importancia es que tiene el lenguaje y la palabra, porque cada palabra tiene un significado. El lenguaje es algo vivo, que evoluciona, cambia. Ah, ¿cómo le va? Y, lamentablemente, muchos de los medios hegemónicos, la prensa, el cine, deforman un poco el significado de las palabras. Libertario, ácrata y anarquista son sinónimos. Libertario significa de aquella persona que entiende que la propiedad privada no existe, que cualquiera de ustedes tiene derecho de tomar una propiedad y ponerla a producir. Eso es un libertario en el sentido puro de la palabra. Ahora, en los 70-80 aparece el libertario. ¿Se escucha? Sí. Aparece el... ¿Cómo? Ahora. Sí, se había desenchupado. Aparece el libertario, 70-80 del siglo pasado, 1970-80, aparece para el libertario como alguien que toma la libertad y, pero, más que nada, es liberal. Es decir, todo este proceso que vimos cuando empezamos las primeras clases virtuales, estamos viendo la consolidación de un Estado-Nación. Tuvimos la batalla de Pavón, tuvimos la batalla de Montecasero, la batalla de Cepeda, la batalla de Pavón, y a partir de 1860 del siglo comienza un proceso de centralización del poder, de nacionalización. Dentro de ese proceso se excluye primero a los caudillos federales, después se excluye al indio, y después hay, como vimos la vez pasada, Revolución 90, 93 y 1905, los excluidos del poder, que sería la clase media, media-media, media-baja, y los ganaderos, pero no tan grandes como los grandes terratenientes, los Alén, con un origen federal, los Sirigoyen, con un origen federal, los de la Torre, que buscan un lugar de poder participar en la política. Y alguien me preguntó de lo que podría ser la clase subalterna, el movimiento obrero, los campesinos, si participaban de la política. Y en realidad, en este periodo, todavía no tenemos la ley de Saespeña hasta 1912, están completamente excluidos. Pero excluidos por varias razones. Una que yo les contaba la semana pasada, es porque la Argentina tiene habitantes y ciudadanos. Los habitantes de los territorios nacionales no eligen ni presidente, ni gobernador, ni legislatura, ni intendente, ni jefe comunal. Y estamos hablando de nueve territorios nacionales que luego van a ser nueve provincias. Por otro lado, esta Argentina, que no estaba deshabitada, siempre estuvo habitada, con tribus nómades, tribus sedentarias, luego vinieron españoles, criollos. En este proceso de 1860 al 80, que cuando se consolida el Estado, hay diferentes genocidios. Un genocidio es los pueblos indígenas. Genocidio y etnocidio. Por eso separaban esposas, separaban los matrimonios y le entregaban los hijos como criados, una forma más elegante, es decir, como esclavos, a las familias adineradas de Buenos Aires. Ahí tenemos un genocidio y un genocidio. Y por supuesto, los pueblos originarios que había una estratificación, había indios ricos, indios pobres, indios propietarios, indios con producciones agrícolas, indios con ganado propio. No es casual que de roca se queda con 500.000 caballos y 300.000 yeguas. Caballos. ¿Cuánta plata es hoy? Más que en aquel momento, la fuerza, la atracción, era el caballo. Hubo el buey, alguna otra cosa, como hablábamos otro día, pero era atracción a sangre. Entonces tenemos una persecución, como vimos la matanza de Cañada de Gómez, como vimos la masacre acá en Rosario, como vimos la persecución al Chacho, a Felipe Varela, como vimos todas esas persecuciones, a los López Jordán, y después una mano de obra, que la que no murió en enfrentamientos contra el Remington, como decía Stanislao Ceballos, murió en los ingenios de Tucumán, o murió en la forestal, y este criollo también perseguido, por eso vimos uno de los primeros, creo que fue la primera, el balón blanco, que estaba premeditadamente excluido del acceso a la tierra y el modo de producción capitalista. Es decir, cuando empiezan a llegar los inmigrantes en forma masiva, a partir del 70, 75, pero ya tenemos una inmigración muy importante de vascos irlandeses en 1838, 40, que eran los que se dedicaron a las ovejas, que son justamente los que van a tener primer acceso a la tierra, los cabanas, los cazas y varios apellidos bajos que pueden ser todos presidentes de Arrual, Anchón y Navey venían de antes, estaban excluidos este modo de producción. Un modo de producción que ya tenemos desde en la región pampeana el peón asalariado de casi la Revolución de Mayo. Es decir, el peón asalariado con sueldo lo tenemos desde antes con la consolidación del Estado y un sistema armado para que el inmigrante, preferiblemente europeo del norte, tenga acceso a la tierra. Hubo una parte que lo tuvo, otra que no, por eso mucho se redistribuyó en las ciudades. Entonces, esta migración que se piensa europea del norte, por eso apareció la ley de matrimonio civil, para que se pudieran casar de diferentes religiones, porque si no, hay en los países que tienen problemas étnicos o raciales, no tienen matrimonio civil actualmente para evitar el casamiento mixto. en las primeras provincias que lo tuvo fue Santa Fe, justamente por Colonia Esperanza y por San Jorge, que ahí aparecieron los primeros casamientos interreligiosos. Dentro de lo que va a ser luego el proletariado, llegan las corrientes europeas ideológicas y la que más marca y la que tiene un peso importante es justamente los anarquistas. Nosotros vimos en la clase anterior cómo surge después de la revolución del parque y antes de la de 93 el partido radical 1891, un partido que representa un sector importante en los sectores medios, un partido popular. Unos años después aparece el periódico La Vanguardia, no recuerdo si en 1892 o 1893 y en el 1896 aparece el partido socialista con Juan B. Justo, Repeto, con todos los socialistas que conocemos, con las cooperativas de consumo, con las cooperativas de trabajo, con las liliotecas. Y un poquito más adelante toda esta migración europea, sobre todo algunos exiliados de los 30.000 muertos que pudieron escapar de la comuna de París. La comuna de París es el primer experimento de un gobierno proletario. Cuando estamos en medio de la guerra franco-prusiana 1870-71 Francia pierde la guerra franco-prusiana en Versalles Bigmar y Guillermo I declaran el imperio alemán en Versalles, la ciudad queda sitiada por los alemanes, los alemanes se retiran, en aquel momento eran prusianos los alemanes, se retiran y el proletariado toma el poder por 70 días. Deroga los impuestos, tiene lo que va a ser una primera experiencia en Occidente ya había habido una 1850-1860 en China que costó entre 15 y 20 millones de vidas, fueron casi 20 años un gobierno comunero, un gobierno que podríamos considerar marxista, todavía no podíamos hablar del marxismo, pero esas características con ferrocarril propio, que es la revolución Inqué. Gran parte de lo que fue la Comuna de París fue reprimida a sangre y fuego por los oficiales franceses y alemanes, para eso se unieron, para combatir al proletariado los dos enemigos se unieron y se habla más o menos de 30.000 muertos. Muchos de esos 30.000, muchos de los miembros de la Comuna de París vinieron a Argentina con nombres falsos. Muchos de esos formaron agrupaciones ácratas, anarquistas, libertarios anarquistas y muchos estaban en el gremio de elitógrafos, en lo que hacían muchísimos. Y ahí pueden aparecer sindicatos muy fuertes. Primeros vamos a tener sindicatos de artesanos, de zapateros y sobre todo y ninguno me va a aportar los panaderos. Y los panaderos pasan la historia como anarquistas no solamente porque cocinaban con un fusil atrás, acá en la foto de las panaderías con el fusil atrás, sino por las bolas de frailes, por los cañoncitos, por todas esas masas que tenían que ver con un mensaje ideológico. ¿Qué es un anarquista? Un anarquista se diferencia de un marxista porque no hay lucha de clases. Somos todos exactamente iguales. La mujer anarquista dice sin marido, sin Dios y sin patrón. Y la marxista dice sin Dios y sin patrón y sin Estado. Tenemos dos tipos de anarquistas que son los individualistas y los organizionistas que siempre estuvieron en tensiones porque el individualista cree que tienen que unirse cuando hay un objetivo común. Una huelga, una conquista social, las jornadas de ocho horas, un aumento y después que cada uno, el hombre es bueno por naturaleza, después discutiremos si Pusot tenía o no tenía razón, si el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad la corrompe o la sociedad es buena por naturaleza y el hombre la corrompe, y justamente habla y lo primero que combate el anarquismo y lo vuelvo a repetir es la propiedad privada, combate el Estado al nivel que cuando los gobiernos tanto en Europa como acá quieren dar la jornada de ocho horas no la quieren por ley. si hay contradicciones hay algunas contradicciones es decir yo tengo muchos amigos que se declaran acratas algunos lo conocerán Carlos Solero que siempre habla pero está bien son idealistas de todos modos muchas veces hay que un extremo para llegar al punto medio ¿por qué hago todas estas aclaraciones? porque hoy uno escucha en los medios de comunicación categorías históricas que no existen y yo he escuchado periodistas que muy renombrados que hablan de monarquía republicana y ya lo conté varias veces pero todavía sigo pensando que la monarquía republicana o es monarquía o es república no existe a lo mejor quiso decir monarquía parlamentaria pero no lo dijo una periodista que yo cuando era chico la respetaba mucho después la respeté más hablaba de la muerte de Lisandro Alén en el Senado de la Nación yo no sé quién es Lisandro Alén Lisandro Alén se suicidó no murió tampoco y Alén también se suicidó pero por separado y lo repetí y yo decía nadie la corrige todos nos podemos equivocar todos yo me equivoco y muchas veces digo más o menos las fechas porque me puedo equivocar y yo no tengo ningún problema que me corrija pero lo otro es justamente el mensaje de hablar del libertario cuando el libertario lo primero que combate es la constitución la Nación el Estado las leyes y el patrón por eso sigamos al extremo sin entrar en detalle porque es un tema que nos toca de cerca casi todos que en la guerra civil española fue un problema justamente la disciplina dentro del bando republicano porque no recibían no es que no fueran valientes que no pelearan no había un orden al margen de la masacre que después hicieron los soviéticos con los con los republicanos anarquistas que los desarman pero es otro tema lo que vamos a tener acá es en la clase anterior un partido radical que representa los sectores medios vamos a tener un partido socialista que también representa sectores medios y aparte del movimiento obrero esta recomposición lo que fue uno de los pocos países de América Latina que tuvo junto inclusive Juanacá habla de los países del río de la plata no habla de Argentina ni de Uruguay cuando menciona el crecimiento a diferencia de México que tuvo un proceso un poco más complicado fueron distintos él habla que el gran crecimiento económico es en el litoral del río de la plata porque está hablando de Uruguay y de Argentina si bien hubo un crecimiento importante del campo también desde el comienzo un crecimiento importante de la industria y una concentración en las ciudades muy importantes ya sea primero de artesanos después de diferentes tipos de industrias llegada mayormente a los alimentos y al consumo las primeras fábricas son creando origen interior en la fábrica general de fósforos después los tabacos de los tocanitos después Noel era una fábrica de dulce de alimento que fue creciendo con la primera guerra mundial todavía falta y al cortarse el suministro desde Europa vamos a tener una industria cienúrgica importante pero no tenemos ni carbón de piedra ni mineral ferroso ni gasero pero hay una industria metálogica importante y este movimiento que viene de Europa ya viene mucho con ideas anarquistas a nuestra ciudad se le dice la Barcelona Argentina por la concentración de anarquistas que había es decir tuvo una semana trágica en Barcelona que fue en 1909 10 claro la semana trágica en Barcelona tuvo 120 muertos la nuestra en 1919 según la policía murieron 55 personas y los datos más finos y dignos van de 1500 a 2200 y más y vamos a tener un movimiento obrero mayoritariamente acrata con muchos sindicatos anarquistas y lo primero que ellos crean es la protesta humana que era el órgano de prensa donde se escucha como falta todavía 1901 es más ya que la compañera dice la fora que después se divide ya vamos a llegar ahí la fora antes era la FOA que fue la primera fue la FOA que duró muy poco porque se pelearon ¿sabe por qué? porque la FOA era federación obrera argentina la argentina no existe para las fronteras no existen y fue reemplazada no recuerdo bien si era el 1 o el 2 por la fora federación obrera región argentina no es república es región fíjense el carácter y vamos a tener y vamos a tener a Matei y a Maratesta que ha venido en 3 o 4 años cada uno acá en la Argentina Maratesta venía de Italia estuvo aquí estuvo en Nueva York que fueron intelectuales muy fuertes a nivel del anarquismo mundial y participaron activamente acá lo que pasa que la estructura que arman el anarquismo como después más adelante la van a armar los socialistas y después los comunistas es una estructura que empieza desde abajo con el órgano de prensa con la biblioteca popular todas las sociedades de secorro mutuo se convierten en sociedad revolucionaria aquí Unión y Benevolenza una en todos los pueblos y entienden que la violencia del Estado justifica la violencia del anarquismo es decir si nosotros miramos los anarquistas más conocidos Kurt Weiken el que mató a Varela lo mató ¿por qué? por la matanza de la Patagonia trágica y Simón Rodovitzki lo mata a Falcón ¿por qué? por la matanza de la semana trágica de 1909 es decir yo no estoy justificando la muerte pero estamos hablando de una clase dominante que la clase anterior se perdió con la clase media ese partido autonomista nacional que nos daba espacio a otros partidos un partido que funcionaba más como inclusive en aquel momento la provincia de Santa Fe por ejemplo el partido era el club del pueblo porque la palabra club que va evolucionando es una agrupación una asociación que puede ser política deportiva social en aquel momento tiene un sentido más amplio la palabra club económico bueno estaba el club de la industria que hoy existe que se llama la UIA la UIA nació como el club de la industria pero justamente cuando nace la UIA no recuerdo bien si 1870 o 1880 o algo como club es de las industrias naturales de la Argentina que se entienden que son las industrias de alimento y algunas básicas muchos años después incorpora pequeños industriales y cuando está el proyecto de un banco industrial para financiar la industria dice nosotros tenemos plata no necesitamos y todas las pequeñas industrias no tenían derecho a voto dentro de la UIA estamos hablando de una sociedad que representaba a una elite lo mismo que la sociedad rural nosotros que fuimos a la sociedad rural la semana pasada con el compañero yo leía en la pista donde pasean el ganado que decían sembrar la tierra y servir en la patria históricamente la sociedad rural era una ciudad ganadera la parte de agricultura estaba en manos de los pobres arrendatarios los chacareros que iban con todas las pérdidas que no tenían contrato por eso vamos a ver más adelante el grito de Alcorta Macachín vamos a ver todos los levantamientos hasta que aparece la Federación Agraria que representa otro sector del campo en este momento tenemos jornadas de de 12 horas tenemos una industria que ha ido creciendo y tenemos en Rosario una de las inversiones más grandes de Ernesto Torqui que es la refinería de azúcar donde hoy está Puerto Norte donde Torquís tenía su propio ferrocarril que conectaba Tucumán Santiago del Estero con Rosario en parte porque tenía también las explotaciones tenían 300.000 hectáreas en el norte de Santa Fe y también la provincia de Buenos Aires y tenemos esa industria una fábrica modelo que funcionó hasta 1934 pero una fábrica una refinería de azúcar hecha por alemanes con planos alemanes donde en invierno en Alemania hace 20 grados bajo cero o 10 grados bajo cero Moraleja en esa fábrica que era modelo todos los obreros muchos eslavos autruhúngaros como Koukoume Bucetich que en octubre el primero de octubre de 1901 va a ser el primer muerto del movimiento obrero una persona que no era anarquista que era croata pero figuraba como autruhúngaro porque creo que todavía faltaban 20 años o 30 para que no hace 20 años para que lograra su independencia muere en una manifestación que se hace en la puerta del barrio de refinerías un barrio que estaba hecho para llegar solamente o en tren de carga o en barco tenía una sola entrada no estaba el túnel escalante se llama el túnel no estaba el túnel escalante y el único exceso era por lo que había venido alberí por una comisería era un barrio cerrado pero no como los que conocemos ahora donde todos vivían en conventillos en condiciones infrumanas pero por qué vivían en la fábrica porque la jornada de horas de trabajo era superior a las 10 horas no había tiempo de volver a la casa la poca vida social que había era ahí bueno la reunión la manifestación que se hizo fue pedido para hablar con la patronal el que había sido intendente de Rosario reconoce a algunos anarquistas los detiene en forcejeo quieren bajarlos del carruaje de la policía Cosme detiene el caballo le dan un golpe sale corriendo y le dan un tiro en la nuca por supuesto que no hubo ningún detenido pero es el primer muerto del movimiento obrero no estaba afiliado al partido anarquista visitaba la biblioteca anarquista y muchos años después 29 años después el 8 de septiembre de 1930 vamos a tener al primer desaparecido de la historia que es Penina una anarquista que tenía los pantalones atados con hilo un pedazo de panduro en el bolsillo y un giro postal por un duro para hermano que estaba en Cataluña y el fusilado en las barrancas de Saladillo hay dos compañeros más de él vivían en la calle Salta 2400 2500 que también desaparecieron por eso entendamos que esta Rosario La Plata Buenos Aires los anarquistas eran muy fuertes y los anarquistas son los que van a organizar movimiento sindical que ya lo veremos con el tiempo del cual Perón se apropia de una parte de ese movimiento sindical pero falta todavía vamos a tener que esperar hasta el 47 es una parte de ese movimiento que Perón lo utiliza ¿por qué? porque los anarquistas y alguien me preguntó y la protesta humana que aparece antes se consolida antes que las agrupaciones y los círculos anarquistas lo que busca es mostrar visibilizar los abusos la protesta las condiciones laborales la explotación de niños las explotaciones de mujeres y vamos a tener después más adelante lo vamos a ver cuando tenemos una clase de género no dijeron sin dudas situaciones que vivieron la mujer y cómo luchó la mujer con desventaja que la protesta humana 1894-1995 tiene las primeras notas escritas por grandes volve bueno en 1920 la salla una chica de 18 años que cosía bolsas y la primera mujer muerta del movimiento Vero en Rosario que también lo vamos a ver y vamos a ver justamente la protesta hablando de la igualdad de los anarquistas y las mujeres quejándose que sí sexo libre porque las que se queden con los hijos son las mujeres las que se hacen cargo de los hijos son las mujeres están hablando justamente lo vamos a ver en profundidad yo me estoy adelantando de una visibilización del conflicto social en todas sus escalas y vamos a tener en un libro muy interesante de la barranco las ideas pedagógicas de los anarquistas que eran avanzadas para la época ¿por qué? porque lo que primero hace el anarquismo es el círculo anarquista la biblioteca popular donde enseñan a leer los que no saben leer enseñan a leer a los chicos y lo que buscan a este obrero es darle un nivel cultural y que crezca pueda desarrollarse y pueda avanzar lo que creo que muchos anarquistas lo dicen los textos en algún momento cuando le veo mal bien económicamente dejan de ser anarquistas cuando logren ese crecimiento porque lo vamos a ver cuando veamos el litoral corta esta migración que es del litoral no es de todo el país está bien focalizada hay regiones que mucho después van a llegar los inmigrantes y como le explicaba los inmigrantes de origen musulmán del imperio cotomano los sirios los libaneses van a ir más a la región del norte pero ir un poco más adelante no fue un nido de rosas primero que salmiento buscaba una migración europea del norte que se hiciera ciudadano no se hiciera un ciudadano la primera migración que podemos entrar más o menos 1870 1875 hasta el 4 o el 5 1905 son suizos italianos suizos franceses suizos alemanes franceses alemanes italianos del norte hay daneses hay belgas la mayoría alfabetos el 85% alemán alfabeto el 60% los italianos algunos profesionales con capital con modo de producción capitalista con modo de producción agrícola que más o menos tienen acceso a la tierra a partir del siglo XX vamos a tener que casi casi el 50% de los inmigrantes que entran a la Argentina se van pero se van en situación paupérrida se van peor de lo que llegaron llegado al nivel que en 1910 el gobierno italiano en Italia prohibía que viajaran a la Argentina pero por qué porque después los consulados tenían que pagar los pasajes de vuelta sí lo escucho pero me quería hacer una pregunta en esa época ya la revolución industrial en Europa ya estaba muy desarrollada sí 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 en esa época ya Europa estaba muy desarrollada tenemos dos revoluciones industriales la primera en el siglo XVIII 1700 que es más Inglaterra Holanda y Bélgica la segunda que arrancaría más o menos en 1830 que es más europea continental Francia Alemania norte de Italia norte de Italia Italia fíjense que nace como una monarquía posterior a nosotros se consolida se unifica norte con el sur recién entre 1861 y 1863 se consolida la unidad italiana Japón entró en promovio producción capitalista en ese momento Estados Unidos está y acá la revolución industrial es tardía hay un proyecto de actualización tardío es el más adelantado de América Latina superior a San Pablo a pesar de no tener hierro porque la primera revolución industrial se da en Holanda y en Alemania y en Inglaterra ¿por qué? porque tienen mineral de hierro y tienen carbón la segunda revolución industrial los alemanes inventan el Siemens Martin que es el acero y el combustible se va reemplazando de a poco por el petróleo y la energía es eléctrica son los avances acá tenemos una industria nunca como la europea pero estos talleres se van industrializando y vamos a llegar al 19 con los talleres de Bacena que después Torquín nos compra y Stame de talleres metalúrgicos no sé cuánto que unifica varios y tenemos los talleres que eran tan importantes Bacena un apellido creo que italiano que los socios mayoritarios son ingleses cuando se dé la semana trajeada por eso hay tanto informe de la embajada que ya no vamos a ver en su momento pero lo único que va a darle una contención de educación las mutuales unión y violencia y un montón más es el anarquismo y el anarquismo van a ser lo que construyen las casas del pueblo en Buenos Aires que es lo que hoy es el Partido Socialista y los anarquistas con estas federaciones que se van formando y estos sindicatos nunca reconocidos por la patronal vamos a tener que esperar la década del 40 para que lo reconozcan los sindicatos existían van a tener en cada círculo anarquista una biblioteca popular un grupo que se dedicaba a alfabetizar alguna actividad cultural como la música clásica la literatura también era muy se buscaba un obrero muy al estilo europeo había en aquel momento un desprecio por el folclore había un modelo que venía allá y la necesidad de prepararlos en educación los teatros hay todo un movimiento que viene y va a ser muy pero muy fuerte y la sociedad de socorro mutuo al menos ayudar a las viudas y enterrar a esta gente que no tenía ningún derecho lo primero que dan que el Estado no lo da porque el Estado todavía no llega a este sector estos espacios nos ocupan los anarquistas denunciando desde la prensa dando sociedades a socorro mutuo un círculo cultural yo no recuerdo si era porque también tenían un montón de clubes yo creo que originalmente argentino suyo había sido anarquista o comunista no sé que tenía un origen de ese había un montón de agrupaciones y bibliotecas que eran son libertarios por supuesto todos los nombres bien de los anarquistas y un ciudadano anarquista se identificaban por los nombres que le ponían a los hijos libertad febe febo eran todos nombres anarquistas victoria sí 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 florear florear sí todo el nombres anarquistas entonces el anarquismo representa y trata de defender los derechos del movimiento obrero los primeros sindicatos todos anarquistas tenemos la fundación de Fora 1901 1902 vamos a tener el quinto congreso de Fora 1905 6 donde ya Fora se convierte netamente de anarquista que eran algunos socialistas pero tiene un carácter bien anarquista y ya en el noveno congreso que es del 12 se separa Fora en quinto congreso y noveno congreso quinto congreso es una Fora anarquista no es ofreccionista es una Fora más compatibilidad noveno congreso es una Fora sindicalista que no es lo que entendemos hoy por sindicalista son anarquistas que rellegan pues justamente una característica del anarquismo es que no quiere formar partidos políticos la democracia burguesa no la ve como solución menos a esta democracia ante a Alisa Peña que no estaba representada ni la clase media ni la burguesía formaba parte de la democracia menos movimiento obrero más teniendo en cuenta que muchos eran extranjeros ¿cómo responde el general que su primer gobierno mató indios y el segundo obrero? Roca con un personaje ustedes vieron el video que yo les mandé porque pobre Feldman que falleció lo cuenta con gracia pero muy duro con la ley de residencia que no se sabe bien la cantidad de anarquistas que se expulsó seguro son más de 50.000 y se estima que hasta 250.000 ¿qué saben dónde estaban todos? en Montevideo gran parte porque no se volvía en Europa algunos otros no la mayoría quedaba en Montevideo la ley de residencia que dice que todo aquel que atente contra el orden público que atente contra la seguridad nacional ya se usa una palabra que vamos lamentablemente a escuchar durante mucho tiempo puede ser deportado los migrantes internos algunos deportaban pero la mayoría al exilio interno los anarquistas de la forestal eran dejados con sus bártulos sus muebles y sus pocos bienes en el desierto del Chaco Boreal los tiraban ahí y arreglaterales entonces la importancia que tiene el anarquismo el movimiento sindical nuestro y la representación de lo que son las clases subalternas tanto rurales más que nada de la ciudad pero también en el campo estaban y había toda una militancia de buscar llamar asociaciones círculos y luego sindicatos nunca reconocidos pero el caso puntual de Rosario donde el movimiento obrero es muy fuerte y el movimiento anarquista también vamos a tener la primera huelga general de 1901 20 de octubre por la muerte de de este primer cósmic como se dice el primer muerto del movimiento obrero que es el cuadro que todos conocemos o han visto en fotos tanto Antonio Berni que la manifestación que lo pintó muchos años después pero Berni pintó mucho barrio refinerías es más si se miran atrás se ve la refinería se ven las chimeneas que todavía han estado una florida completamente incelubra en condiciones de trabajo casi de esclavitud después más adelante hay un cuadro de Berni que se ha vuelto un escalante pero toda la obra de Berni en algún momento transita por ese lugar y tanto Ramona como Juanito están en esos barrios y en esos basulares que vamos a tener obras hasta la década del 70 de porque está mostrando esa realidad y este movimiento este movimiento anarquista que se divide varias oportunidades entre los que están corregionistas no individualistas pero individualismo visto como liberal sino el hombre no tiene patrón no tiene amo no tiene dueño y se une con sus congéneres por situaciones especiales para hacer una gran obra para enfrentar una huelga pero habla de una libertad que vamos a tener algún anarquismo primitivo en China y sobre todo en Brasil y en Colombia en Brasil vamos a tener lo que si alguien quiere hacer alguna duda quiere hacerme algún aporte los que me conocen saben que en Brasil en Brasil vamos a tener si yo hice un problema de la presencia que tenía un tener anarquista por el dinero porque si no tiene el Estado porque tiene más tiempo en el país ¿cómo era la vida cotidiana? el dinero lo usaban para vivir eran anarquistas estaban dentro de una sociedad capitalista que trataban de modificar algunas reglas aceptaban el dinero con la forma que le pagan ¿el grupo de la gente que le pagan si me da la impresión que termina siendo el revolucionario porque si no quiere el poder alguien lo va a tomar claro lo que pasa es que tenemos lo que dice acá es muy interesante tenemos el poder concentrado en una clase dominante hegemónica oligárquica usen el término que más le guste que no lo va a soltar es decir yo siempre repito la frase de Jan Are que dice que el revolucionario es todo aquel que tiene la virtud de recoger el poder cuando la clase dominante lo pierde como fue la revolución rusa como fue un vacío de poder como fue Cuba como fue un vacío de poder como fue China como fue un vacío de poder una situación de coyuntura como fue la comuna de París aquí hubo un ejemplo en medio de una guerra todos los la clase dirigente francesa se huye se quedan los obreros defienden la ciudad y se quedan ellos la clase subalterna dominando no es tan fácil es más en varios momentos vamos a tener inclusive después de la ley de Peña una vuelta a la clase hegemónica en la década del 30 una vuelta del poder hegemónico en el 55 y eso pasa ha pasado en varios países y en varias regiones lo que le explicaba que hay alguna experiencia en América Latina de lo que puede ser comunidades comunidades ácratas anarquistas como las quilombaras en Brasil o los palenques en Colombia que son instituciones en el siglo XVI XVII, XVIII y XIX que son lugares donde iban los esclavos que se escapaban donde estaba la ley de ellos sus leyes su su forma de vida su cultura y su religión en Colombia se llamaban palenques que es más han encontrado varias generaciones de esclavos nacidos en los palenques la quilombara de las palmeiras llegó a tener dos siglos en casi todo encontraban artillería cañones y justamente ahí había criollos blancos fugitivos de la ley y esclavos que se habían liberado que lo que hacían era boicotear el tráfico de oro de Minas Gerais boicotear las plantaciones robar a los esclavos y liberarlos quemar las plantaciones de caña de azúcar y funcionaban como comunidades anarquistas que es lo que Juan habla un anarquismo primitivo y después vamos a tener dentro de los movimientos milenaristas de Brasil que tuvo muchos lo que fue la comunidad de Canudos que es el libro de Vargas Llosa la guerra del fin del mundo donde hay cuatro ataques del ejército federal de la República Vieja ya había caído la monarquía es más era tan injusta la República que Antonio de Concholero estaba pidiendo por la vuelta del emperador porque el imperio protegía más que la República a estos campesinos que son los famosos cangazairos de la Reina de la Muerte que bueno en Canudos hay una comunidad una estancia abandonada por sus por en aquel momento se llamaban los coroneles que eran gobernadores militares que eran tratanientes eran caudillos a sangre y fuego y el movimiento de los cangazairos se jugó fuerte desde 1830 hasta 1940 que pasó algo parecido por un siglo después que es lo que pasó con con el Checho Peñarosa a Lampiado Corisco a María Bonita los emboscan los entregan compañeros no recuerdo bien el año 38 40 ya estaba Getúlio Varga los de Güellem y sus cabezas están estuvieron en el Museo de Bahía hasta 1977 ¿Quién es la civilización y quién es la barbarie? por supuesto que el cangazo el Sertown es una zona desértica que siempre los conflictos se resolvieron hacia el de fuera ¿se fue con la idea que Brasil ha tenido guerra de la independencia? no no preguntó acá el compañero muy oportunamente si Brasil tuvo guerra de la independencia no Brasil un padre un hijo le dijo al padre eufico yo me quedo fue la primera declaración que se quedaba y el grito de Ipiranga que se da creo que el 7 de septiembre de 1822 es somos un imperio no una república somos un imperio independiente que fue la forma en que el imperio portugués evitó la fragmentación que tuvo un imperio español porque todo lo que fue el mundo hispano americano tuvieron procesos más o menos parecidos independencia fragmentación de los virreinatos y después guerras civiles entre liberal y conservadores además la guerra civil entre liberal y conservadores los conservadores se consiguió un emperador que era Maximiliano segundo que era sobrino de Napoleón tercero era austro-hungero y gobernó México hasta que lo fusilaron todo el continente tuvo guerras civiles Europa a partir de 1948 porque tenemos anarquistas anteriores pues empezaron a ser fuertes con el manifiesto comunista luego tenemos a Proudhon que formaba parte de la Primera Internacional a Bakuni que formaba parte de la Primera Internacional y lo que fue el reguero de polvo las revoluciones algunas independentistas otras tipo marxistas por eso tanto festejaron entre el 48 y el 50 que vamos a tener como resultado la tercera revolución francesa revueltas obreras en lo que era el imperio prusiano en Holanda en Inglaterra en Francia todo ese reguero en Italia todo ese reguero tiene que ver con estos movimientos que hay un nuevo sujeto que Marx escribe en 1850 y algo el 18 grumario que justamente habla que la historia se repite dos veces primero como tragedia y después como comedia que está hablando de Napoleón que fue una parte de la República francesa era uno de los tres cónsules y esa República Napoleón la convierte en el primer imperio francés su sobrino Luis Napoleón III llega al poder por una revolución en 1848 convoca elecciones censitarias no universales gana elecciones y en 1850 se proclama emperador de Francia y tenemos el segundo imperio francés y hay dentro de todo este movimiento tenemos anarquistas tenemos lo que seguía en una idea marxista y tenemos socialistas socialistas utópicos como Blanqui como Blank como Brostein tenemos toda una serie que van apareciendo nuevas ideologías que están representando nuevos sujetos en 18 grumario que es el libro que escribe Marx refiriéndose en el pueblo en el tercero aparece un nuevo sujeto en el manifiesto comunista en 1948 aparece el proletario pero más que nada proletario porque lo único que tiene es la prole de sus hijos es el proletario industrial la clave subalterna industrial clave subalterna es un término que usa el granchi en 1930 pero con el movimiento de este gobierno bompartista cesarista o populista ¿por qué? porque había un gobierno paternalista que no da derechos pero le da un lugar a esta clase subalterna a este campesino a través de lo industrial de los ruzones celestes para que evitara el estallido también en este mismo momento cuando se crea el imperio alemán a partir de 1871 una de las medidas que toma Bismarck es indemnización por accidente de trabajo y por muerte ¿lo hace por bueno o lo hace para evitar el estallido? son derechos que vienen de arriba hacia abajo en una economía que entre en el modo capitalista de producción de arriba hacia abajo un estado el alemán el francés el japonés el norteamericano que está diciéndole a los varones a los varones ladrones como le decían en Alemania o a los magnates ladrones como le decían en Estados Unidos que haga un desarrollo industrial porque la burguesía tiene menos espacio en Estados Unidos sí pero en Alemania y en Japón no son los Thyssen son los Cruz los que van a llevar adelante esos 40 años de la paz armada 44 44 años de la paz armada donde el estado hace producir cañones monumentales ferrocarriles industria 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 y el estado es el que genera esa producción ¿por qué cuento todo esto? porque la historia siempre que nos tenemos una historia si ya lo dije tengan mi paciencia soy una persona mayor repito las cosas de la falta de intervención del estado fue el estado el que reguló la forma capitalista en el tema de nuestro en la Argentina tenemos la constitución del 53 para la confederación la constitución del 54 para el estado de Buenos Aires y en el 55 Belesafil que hace para la provincia de Buenos Aires el código de comercio y esas constituciones garantizan los derechos el principal derecho que garantizan el derecho a la propiedad en Bolivia recién en 1877 anulan por ley el AILU el AILU es la estructura que venía de antes del Incario que es la comunidad la comunidad indígena la tierra se trabaja entre todos todos trabajamos en una porción de tierra y todos nos repartimos las ganancias toda la tierra era del Inca antes de que se llegara el Español pero trabajaba en forma encomunada y había una división del trabajo sobre todo en la región andina donde tenemos la franja de costa la franja de sierra y la franja de selva entonces la comunidad por eso en algún momento hablaban de un marxismo inca un comunismo primitivo hay alguien que va a la costa a buscar los productos del mar alguien que va a la selva a buscar las leñas y otros productos de la selva y alguien que se queda cuidando el ganado de todos para que Bolivia tardíamente porque tanto Bolivia como Paraguay son los países que más tardíamente entran del cono sur en el modo producción capitalista una ley que hace es prohibir la comunidad prohibir las tierras comunitarias en el caso nuestro a partir de la constitución del 53 se garantiza la propiedad privada luego van a ir apareciendo los códigos el código de la provincia de Buenos Aires de Comercio primero que se aplica primero código de comercio antes que penal y antes que civil primero se regulan se archivan se organizan las leyes comerciales antes que las civiles y las penales después el código de ganadería el código de minería ¿por qué? porque la Argentina igual que el resto del mundo tiene que entrar en eso en garantizar la propiedad privada y justamente encontramos un movimiento obrero que no está representado donde están prohibidos los sindicatos donde la patronal no reconoce los sindicatos que está tratando de visibilizar el conflicto varios conflictos porque también en 1901 son los anarquistas los primeros que se oponen al servicio militar obligatorio los primeros que denuncian los abusos sobre los conflictos la función que cumple el anarquismo es importante que después fue un poco en la práctica contradictoria y idílico sí yo lo respeto pero está poniendo en cuestión está tirando de un extremo para llegar a un punto medio sin estos movimientos no hubiéramos tenido la huelga general del 2 la huelga general del 4 y cuando ya la fuera está dividida lo que son los sindicalistas revolucionarios que da miedo la fuera del noveno congreso tienen la característica de ser los que les gusta buscan el acuerdo en 1907 el 4 al 7 en Rosario uno de los principales puertos de exportación de cereal y de carne hay una serie de huelgas muy importantes donde el estado de Santa Fe tiene un negociador que es el jefe de policía el jefe político y de policía por eso era la jefatura política y de policía la que estaba donde hoy están los el correo donde fue la revolución del 93 porque fueron ahí justamente por eso entonces recién vamos a tener que esperar a 1907 para tener un minúsculo departamento de trabajo que cumplía funciones estadísticas nada más y acá vamos a tener algo bastante particular vamos a tener a Benítez miembro de la bolsa de comercio de Rosario y la sociedad rural y un catalán un tal Viale Masay fundador del centro catalán de Rosario médico humanista ¿por qué los nombra a los dos? porque el caso puntual de Rosario que es muy particular la bolsa de comercio ante un estado provincial que no media y no participa de los conflictos no le interesa ante un poder que tiene una ciudad que tiene más contacto con Buenos Aires que con Santa Fe económico comercial y político ¿qué hace la bolsa de comercio? crea dentro de una federación gremial dentro de la bolsa para negociar con los anarquistas la huelga de carreros la huelga de ferrocarril es más Benítez y Viale Masay denuncian un lockout patronal de los ferrocarriles ingleses por el tema de la tarifa por supuesto no es amor es la necesidad que el puerto funcione el ferrocarril funcione los carros lleven del campo al ferrocarril la cosecha las bolsas todavía eran bolsas y que no se corte la circulación de exportación y por ende la circulación de dinero pero que una esfera y a partir de ahí 1903 1904 Viale Masay recorre todo el país y escribe sus dos tomos de la situación de los obreros en Argentina los obreros las mujeres los niños y la educación 1938 proyecto de ley de don Alfredo Palacios escribe el dolor argentino que sería el mismo relevamiento pero hecho durante la década infamia fíjense los años que pasamos y tenemos el mismo problema ustedes vieron las aguas bajanturrias y hasta el gobierno de Castillo la situación de trabajo extractivo ya sea en Alto Paraná en el Chaco Santa Fecino en todo el norte era por deuda o directamente de los guasclavos y ya la ley de la jornada de 8 horas Argentina lo tuvo con el VIAR antes que Francia pero si no hay quien la haga cumplir y es ahí cuando aparece la asociación de socorro el círculo obrero y los primeros sindicatos que son anarquistas que son perseguidos son considerados delincuentes y la mayoría son deportados que no hay un número de deportados por eso el nombre ¿qué hora es? está bien vamos un poco más y lo escucho usted yo cuando di clase en la secundaria lo enseñé y cuando tuve alumnos particulares es figurable el anarquismo ¿le estoy hablando? sí, en otro momento en otro momento y a nivel universitario hay muchos libros que traen anarquismo hay muchos y nosotros hablábamos de anarquismo sobre todo en la secundaria porque yo lo estudié en la secundaria cuando hablábamos la semana trágica que no es una semana trágica es una masacre del movimiento obrero porque esta costumbre de cambiar los términos y el sentido de las palabras que viene desde mucho tiempo no es la semana trágica no es una tragedia que los obreros pidieron un aumento de sueldo de jornada de ocho horas es un derecho la semana trágica tuvo que ver con Bacena hay un famoso mural que se pintó en donde se ve una concentración de obreros justamente en ese creo que Berni lo pintó es muy famoso pero yo lo que apuntaba a lo siguiente fue algo determinante fue ese tipo de movimiento para que los obreros tuvieran conciencia de que si, si porque había una conciencia ¿hay uno solo o es un conjunto? solo un conjunto es decir círculos en el país en algún momento hubo más de 500 o 600 círculos obreros que eran todos anarquistas lo que pasa es que como el anarquismo tiene esa estructura tan particular siempre estuvo la pelea en los que estaban a favor de una organización y los que eran individualistas después se separa la forma como dijo la compañera y tenemos los sindicalistas revolucionarios que son los primeros que negocian ¿por qué? porque no ven en la política y menos ante Aleixas Peña la forma de solucionar su problema porque son extranjeros porque los primeros que denuncian fue de electoral son los anarquistas a través de la prensa la prensa fue el medio los diarios radicales la época la vanguardia la nación de Mitre en su momento el nacional de Bélez Árfil la prensa de los Paz en un lugar donde se decían las denuncias se visibilizaba el problema y el movimiento anarquista argentino es de los más importantes del mundo la presencia de Matei y Malatesta es muy importante aquí que se emparenta con los movimientos anarquistas de Rusia que en la revolución del 17 participaron anarquistas comerciistas en la guerra civil Adán de Santillán que vivió varias veces en Argentina fue miembro del gobierno de Cataluña después de la guerra civil y aquí el doctor Lazarte que era rosarino que participó de la reforma universitaria murió siendo anarquista en la década del 60 en San Jerónimo es o San Genaro San Jerónimo y San Genaro más al norte San Jerónimo o no San Genaro que está más al norte que está por el 24 ahí murió el doctor Lazarte que era anarquista que estuvo en la Unión Soviética varias veces que tiene un proyecto de medicina social todo eso viene de anarquismo por supuesto Lazarte en el 34 crea la alianza anarco-comunista porque en la década del 30 los comunistas y anarquistas estuvieron perseguidos a muerte por los gobiernos conservadores yo esta introducción de lo que es el anarquismo ¿para qué? porque a partir de acá vamos a tener diferentes levantamientos diferentes huelgas la primera huelga que vamos a tener va a ser la escoba la foto que alguien comentó de la semana trágica los niños y las mujeres fueron los primeros que enfrentaron a los Bacena porque Bacena tenía la costumbre de correr a sus chicos con un 38 a los hijos de los obreros y vamos a tener justamente en el movimiento anarquista y también en el marxista un lugar que la mujer y los otros movimientos políticos no tienen y el anarquismo rellega nunca fue partido político y no cree en el sistema democrático menos ante la ley por supuesto que también hay una emigración de anarquistas que se va yendo cuando les va bien económicamente porque muchos son anarquistas cuando son pobres lo dicen todos los textos tampoco la utopía que todos los anarquistas son buenos de todos modos vamos a tener los fusilamientos de Fede seguido de Giovanni de Carfó vamos a ver de Penina vamos a tener una persecución muy fuerte con el anarquismo y lo que decían es que este movimiento anarquista está fuera que la vamos a ver más en detalle son los cimientos del movimiento sindical sobre todo los sindicalistas que luego Perón como secretario del departamento de trabajo se escucha y luego como declaración secretaria de trabajo estos movimientos le dan una base para armar el sindicalismo que pudo hacer el Perón que es peor el sindicalismo que arma el peronismo entre el 44 como secretario de trabajo ministro de guerra y vicepresidente el 47 el 46 que asuma el poder y el 55 que ha derrocado no es el sindicalismo que conocemos ahora completamente distinto tampoco es el sindicalismo alemán porque en la mañana había sindicatos tampoco el italiano porque el sindicato italiano tiene dependencia total del estado y tampoco es el español es un distinto ¿ni mejor ni peor o distinto? distinto distinto todas las cosas tienen su parte menor lo que puede ser la Alemania nazio y la historia es fascista todos los gobiernos tienen su parte sus grises como yo siempre hablo es más fácil hablar de grises que de blanco y negro blanco y negro son las películas de cowboy los buenos se visten de blanco los malos se visten de negro ahora son mexicanos si ¿no? me pensé con respecto digamos en el artículo contra el estado a la aceptación de todos los estados en una circunción de que no es el gobierno es el estado es el componente necesario para organizar una comunidad esa necesidad pública ese concepto tradicional que no es el estado ¿no? 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 hay mucho de utopía en todo te lo aclaro porque también tiene que ver con el socialismo utópico esto es decir los hombres somos todos buenos podemos vivir en comunidad y distribuirnos lo que hay entre todos ha habido experiencias pero muy puntuales después en Brasil ha habido en la Unión Soviética pero son puntuales muy chiquitas una sociedad tiene que estar organizada por un estado que garantiza la ley el que lamentablemente hace cumplir la ley implante justicia lo que pasa que estos estados que tenemos hasta 1916 incluyendo yo hablaré un poco más porque Irigoyen plantea hacer una apertura de un movimiento obrero hace una apertura con Fora con la FON con el sindicato de los marítimos pero después termina matando obreros mata el 10% de la población de la provincia de Santa Cruz 2.500 personas de la provincia que tenía entre hombre y mujer de 20.000 habitantes y llegó un momento que están siempre y dijo dejen de reprimir que nos quedamos en mano de obra es decir Irigoyen planteó trató no pudo ¿por qué? porque el poder como alguien de filosofía o alguien leyó a Foucault el poder no lo tiene el poder es algo que pasa y no lo tiene una sola persona el poder no es algo muy hoy lo tengo yo mañana ya no lo tengo más y el poder económico la clase dirigente la clase dominante más adelante yo voy a dar una clase que a mí siempre no estoy porque me gusta a mí que es la clase dominante argentina una tipificación de nuestra clase dominante que es distinta al resto de América Latina tiene otras características tiene que recuperar el poder para garantizar su beneficio económico cuando se decide el Estado Nacional hace un estudio ya lo conté para montar el frigorífico Santa Elena uno de los más grandes y más importantes que hubo en el Río de la Plata se arma una comisión asesora que estaba el Rosarino que está en el Nado Ceballo y Torquins y un montón de gente más y el frigorífico se lo queda a Torquins gran parte de obra pública municipal de Río Rosario la hizo Canals hasta que quebró Canals traía doquines de muy mala calidad de Uruguay y los vendía acá como de primera es decir los amigos Torquins era amigo de Alvear de Avellaneda de otro alvear de Roca y de Ceballos y de Carlos Peregrini ya vamos a hablar de Torquins cuando habla de la clase dominante argentina que no hubo ninguna actividad comercial que no ejerciera todas las actividades comerciales las se ejercieron todas la planta que factoría en las islas Georgia o Sandwich que van a desarmar en 1982 ¿saben de quién eran? una planta bachelera de él entonces el poder está concentrado en la clase justamente por eso la revolución del 90 la revolución del 93 y del 5 porque es un sector de la pequeña burguesía de la media burguesía de los productores agrícolas intermedio que está excluido del poder y de los grandes negocios ¿un poquito más fuerte? con nada que nunca hay un lugar de fuerza porque el primer levantamiento marxista en Rusia fue en 1905 y los pasaron por encima hubo que esperar un momento de debilidad de la aristocracia y de la burguesía para tomar el poder ¿saben cuántas personas murieron en la toma del palacio de invierno? entre 15 y 20 lo cual demuestra que fue una toma pacífica después vino la guerra civil que ahí sí murieron mucha gente pero la toma del poder esa noche de octubre del 17 no fue un enfrentamiento muy grande además siempre el Estado el que mejor armado está se armó con los remitos contra el indio se armó contra los caudillos siempre el Estado el que mejor armado está la comunidad de Caludo mandaron cuatro enfrentamientos y en el cuarto mataron 20.000 hombres, mujeres y niños es decir contra el Estado es muy difícil ganarle cuando hay una diferencia de número y de tecnología muy grande claro exacto la política y la respuesta muy importante también gracias gracias